En tu día madre, rosas rojas para ti, en tu día grande, tierra por quien hoy descarro mi garganta Y pido a Dios que dé la vida larga, que la felicidad esté en tu casa Ando por un campo de batalla, donde el corazón late sin alma Cantos de sirenas por doquier, noches sin estrellas en el andén Madre, no me vejes, madre, no me faltes, mira que no soy de entre estos lugares Me duele una pena y me duele el alma y mis manos tocan por ti y mi boca canta En tu día grande, tierra donde yo nací, en tu día madre, tierra por quien hoy descarro mi garganta Y pido a Dios que dé la vida larga, que la felicidad esté en tu casa Ando por un campo de batalla, donde el corazón late sin alma Noche sin estrellas en el andén Cantos de sirenas por doquier, madre no me vejes, madre no me faltes, mira que no soy de entre estos lugares Me duele una pena y me duele el alma y mis manos tocan por ti y mi boca canta Uuuu... 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 Gracias por ver el video.